Vamos a acomodar 2 chiles jalapeños, 3 chiles verdes, 2 güeros y 4 tomates a la vez para nuestra salsa de puerto. Ya teniendo listos los chiles verdes, el jalapeño, los tomates, pusimos una cebolla, lo vamos a pasar al molcajete para machacarlo. Paso a pasito y ahorita le vamos a ir dando la receta. Vamos a poner nuestros chiles jalapeños, recuerden que son 2 jalapeños, 2 güeritos, vamos a poner 4 tomates saladez, ya tatemados y los 3 chiles verdes. Ya que este así el chile jalapeño, vamos a poner el güerito. Vamos a ir moliendo de lo más duro a lo más blando, el tomate es a lo último porque genera mucha agua, si no ya no vamos a poder molerlo de más. El güerito en chile jalapeño, ahora vamos con los chiles verdes, California o Anaheim, como usted lo conozca. Los machacamos bien. Vamos a poner las cebollas, aproximadamente media cebolla que pusimos después en el asador, en el aluminio y también la vamos a moler. Lo mismo será poner nuestros tomates y seguiremos machacando. Ok, el siguiente paso será poner un poquito de sal. Después de la sal lo que viene son los tuétanos. Ya están los tuétanos adentro, igual seguimos machacando. Esta salsita nos la tenemos que comer caliente para que no cuaje el tuétano. Y listo amigos, aquí tenemos una salsita de tuétano para acompañar nuestro tomahawk. Continuamos.